¿Un humano puede contagiar el moquillo a un perro? Curiosamente sí, este caso es muy frecuente. Esto es muy habitual. Los humanos podemos contagiar el virus moquillo a un perro sano. Debéis pensar que el virus moquillo tiene una persistencia, es decir, se mantiene vivo y activo en las superficies y dentro de las superficies puede estar nuestra propia piel, nuestras manos, etcétera, durante 24 horas. Con lo cual, imaginaros la situación siguiente. Tenéis un cachorrín en casa, un cachorrín pequeño, que todavía no se ha vacunado completamente. Vas por la calle, se te acerca un amigo con un perro que todavía no tiene síntomas de moquillo, pero que está incubando la enfermedad. Tú lo acaricias y demás y puedes llevar el virus a casa. O sea que a tu perrico le estás haciendo un pan con unas tortas, que decimos aquí en España, o por lo menos aquí donde vivo yo. ¿Me entendéis, no? Es crítico, y esto lo vamos a insistir en la parte donde hablemos de las vacunas, que si tenéis un cachorro, mientras que el cachorro no tenga su plan vacunal completo, limitéis al máximo posible, primero, el salir a la calle, y número dos, el que vosotros tengáis contacto con otro perro. Aunque sea el de vuestro familiar, el de un amigo, el de tal, evitarlo. A no ser que sea un perro extremadamente conocido, un perro que esté bien vacunado, etcétera, etcétera. Sigamos. Esto es lo mismo, tras estar con un perro enfermo, evidentemente habrá que lavarse las manos, etcétera, etcétera, y evitar en lo posible, y esto es tirarme piedras contra mi tejado, ir mucho a la clínica. Al perro hay que llevarlo a vacunar. Esto sí, esto está claro, hay que llevarlo a vacunar, y es importante que el perro se vacune. Pero, de entrada, pues, intentar acudir a la clínica a horas donde, le explicáis a vuestro veterinario, que es un animal pequeño, a horas donde haya menos asistencia de animales. Normalmente suele ser pedir una cita a muy primera hora o a muy última hora del día, para coincidir, lo clásico que ocurre en muchas salas de espera, donde se juntan animales de su padre y de su madre, y sin darnos cuenta, se convierte el centro veterinario en un centro, en muchas ocasiones, de difusión de enfermedades. Aunque lo tengas muy bien desinfectado y muy limpio, esto en ocasiones hay que reconocer lo que se da.